Ay mamá, tantos peces en el mar y ahí vas tú, a pescarte a puro hombre que no sabe amar. Mamá, si ya estás harta de pescarte a puro gañán y ya no quieres batallar, en este video te voy a enseñar cómo pescarte un hombre bueno y de calidad. Cinco formas de pescarte un hombre bueno. Suscríbete a mi canal y bienvenida a este nuevo episodio. Mamá, de todos los hombres que te han podido tocar, algo tienes en tu personalidad, en tu sangre, que por alguna razón atraes a puro pez bagre, pura sardinita, pura tilapia. Mamá, tú lo que quieres es robarlo, mamá, langosta fresca, un buen pez espada que te deje satisfecha y enamorada. Mamá, si por alguna razón atraes a puro desgraciado que te rompe el corazón, a partir del día de hoy, eso se acabó. Vele avisando a tus amigas, vayan preparando su caña de pescar y su sombrerito, porque pescar hombres es mi nuevo deporte favorito. Y no se trata de andar pescando en todos lados, ya te imagino, con la caña desenvainada. Mamá, no, se trata de aprender a encontrar buenos hombres en agua dulce y en agua salada. Hombres con las siguientes características, mira, fieles, atentos, que no desaparezcan y que te den tu lugar. Mamá, si no sabes qué lugar ocupas en la vida de un hombre, es probable que ninguno. Mamá, y si ese pez cucaracho te sigue buscando en todas tus redes sociales o cuando te lo topas todavía se te queda viendo, dile cucaracho, tendré cuerpo de tamal, pero tú no te lo estás comiendo. Cinco técnicas para pescar a un hombre bueno. Número uno, vuelve a creer en la suerte de principiante. Mamá, ¿te has preguntado por qué cuando se trata de hombres, hasta tu amiga, la más aburrida, está tan bien surtida? Mamá, la suerte de principiante. Pero como tú has pasado por cada desgracia pasada, te has vuelto más fría y desconfiada. Después de lo que viviste con hombres que no te supieron querer, dices, a mí ya me lo hicieron y no me la vuelven a hacer. Pero el truco para atrapar a un buen pez es aprender a tratarlo como si fuera tu primera vez. Igual de inocente como una linda y tierna oveja, pero esta vez nadie te agarra de pendeja. Número dos, deja de buscar en los mismos lugares. Mamá, no vas a encontrar un hombre bueno si vas a las mismas fiestas, con la misma gente, a los mismos bares. Necesitas empezar a explorar otros mares. Has intentado conocer hombres en el supermercado. Mamá, de lunes a viernes, de seis a diez de la noche, es la hora de los guapos en el supermercado. Si vas por el área de vinos y licores, de carnes frías, de salchichonería, saca tu caña de pescar. Nunca sabes lo que te puedes encontrar. Oye mamá, por cierto, quédate hasta el final de este video. Como siempre, te voy a dar una frasecita para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te puedas repostear. Número tres, escoge cuidadosamente la carnada. Mamá, no hay mejor manera de atrapar hombres de calidad que elevando tus estándares de calidad. Sigue disponible para los jugadores, los mujeriegos, los que son expertos en dejarte llorando. Y precisamente ese tipo de hombres te seguirá llegando. Deja de aceptar invitaciones de hombres que sabes que son malas opciones. Así como el dinero llama a dinero, la basura llama al basurero. Empieza a limpiar tus grupos de amigos, tus redes sociales. Mamá, si alguien no está a tu altura, no seas tú la que se agache. Número cuatro, aprende a dejarlo ganchado. Mamá, este es el anzuelo. A veces el problema no es conocer a un hombre bueno, sino que muerde el anzuelo. Para eso, hay una técnica que te puedo recomendar. El efecto cenicienta. Mamá, si conoces a un hombre guapo, interesante, bueno por primera vez, y no quieres que se le vaya el interés, en lugar de dedicarle horas y horas de tu tiempo, dedícale solo 15 minutos, 15 minutos de conversación y salte corriendo como cenicienta. Pero no olvides dejarle el zapato, mamá. El zapato. ¿Cuál es el zapato? Tu número de contacto. ¿Quiere todo esto? Hay que pagar impuesto. Número cinco y último. Atráelo con delicadeza, mamá. Con delicadeza. El gran problema es que sientes que vas muy lento y lo presionas en ese momento. O sientes que vas muy despacio y el hombre piensa que perdiste el interés. Mamá, es cuidadoso. Es con delicadeza. Velo atrayendo con pistas. Él da un paso y tú das medio a su dirección. Mamá, no te desesperes. Los hombres buenos se cocinan a fuego lento, como un perreo. A fuego lento, a poca luz, hasta el suelo y sin consuelo. Se dice que los buenos hombres son como cajones de estacionamiento. Los mejores, los cotizados, ya están ocupados. Y aunque no puedes remolcar a nadie, te quedas cerca, mamá. Te quedas cerca. Y cuando uno se desocupe, te metes de reversa. Y por eso te dejo mi frase final. Para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te puedas repostear. En la vida hay que aprender tres cosas. A quererte, a valorarte y a usar Excel. Estado civil, ingobernable. Soy Jorge Lozano H. Mamá, déjame tu comentario. ¿Has encontrado buenos lugares para pescar buenos hombres? Cuéntame, mamá, ¿dónde hay buen robalo, buen pez espada? Sígueme en Instagram para más consejos. Arroba Jorge Lozano H. Así me encuentras. Suscríbete a mi canal dándole clic aquí. Activa la campanita para que te avisemos cuando hay video nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio de Estado civil, ingobernable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!